Se acabó la esperanza de que Volviera otra vez contigo Solo queda recuerdo de ti Y aquella canción que tú y yo vivimos Ya no voy a llorar por ti Porque tú ya me olvidaste Ahora sí aprenderé a sufrir Y a reconocer que tú nunca me amaste La esperanza que tengo aquí Es seguir así, seguir aguantando Porque ya no te tengo aquí Prefiero morir que seguir sollozando No, no lloraré Ni sufriré, ni a recordarte Porque nunca supiste amar Ni a valorar Este amor Que me dejaste No, no lloraré Ni sufriré, ni a recordarte Porque nunca supiste amar Ni a valorar Este amor Este amor Que me dejaste 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 Este amor que me dejaste